Un grupo de niños comienza desde muy temprana edad a trabajar en el atletismo de pista. En el polideportivo se reúnen para comenzar a afinar las técnicas de trabajo y fortalecer las cualidades que los lleve a mejorar sus marcas y ser atletas más completos. Estamos iniciando con un grupo de niños a nivel de escolar para lo que es Athletic Kids. Son un grupo de más o menos entre 4 a 10 estudiantes, bueno porque son de escuela, de todo el cantón que se lleva a participar en diferentes modalidades. Pero en modalidad de equipo. Ellos participan en diferentes pruebas, pero van sumando puntos y todo se va trabajando en equipo y eso es lo que estamos tratando de hacer. Consolidar un equipo, que los niños sepan trabajar juntos, que haya compañerismo y que se puedan apoyar y lograr llegar a Juegos Nacionales. Los niños se ilusionan con estas disciplinas, aunque algunos vienen desde lejos. La distancia no es problema con el fin de entrenar y pensar desde ya en una participación en Juegos Deportivos Nacionales. En la escuela 12 de marzo estábamos haciendo competencias de Athletic Kids y me eligieron para estar aquí. Y aquí venimos los martes, los jueves y los sábados a entrenar y hacemos resistencia, salto largo, vallas. Vengo de Renacer, soy de la escuela Santa Ana, venimos a participar a Athletic Kids. Aquí me vieron y vieron que era bueno, entonces me metieron para venir los sábados. Nada más que no puedo venir los demás días porque es muy lejos. Para la entrenadora con esos trabajos se puede llegar a tener un grupo muy exitoso. Eso es algo que se ha venido implementando a nivel del Ministerio de Educación para tratar de explotar todas las habilidades de los niños. Desde lo que es salto alto, salto largo y que ellos vayan viendo en qué es bueno, en qué tienen habilidad. Entonces a nivel de Juegos Nacionales y de todos los cantones se está tratando también de implementar esto, de ir formando equipos para que puedan participar en esas modalidades en Juegos Nacionales. Pérez Celedón no se duerme y desde niños quieren tener atletas de gran alto nivel.